Tú, Señor, que enciendes las estrellas, Tú, que al sol le das su resplandor, Tú, que cuidas del pájaro perdido, que va buscando un nido guiado por tu amor, Tú, que siembras rosas y trigales, Tú, que al nidio vistes de esplendor, Nos protege, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegría, príva el alma a ganar. Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios alegría, príva el alma a ganar. Padre bueno, Dios alegría, príva el alma a ganar. Tú, Señor, que velas por el pobre y a lo humilde das tu protección, Al que amas le ofreces un tesoro que vale más que el oro le das tu corazón. Padre bueno, Dios alegría, príva el alma a ganar. Padre bueno, Dios alegría, príva el alma a ganar. Viva vera y mananciar, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios alegría, Viva vera y mananciar, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios amigo, Padre nuestro celestial.